Primer libro de Samuel 8 Cuando Samuel envejeció, estableció a sus hijos como jueces de Israel. El mayor se llamaba Joel y el menor Abiyah gobernaban desde Bersabé. Pero sus hijos no siguieron su ejemplo. Se dejaron seducir por el dinero y en vez de hacer justicia aceptaban cohechos. Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel en Ramá. Le dijeron, te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran, danos un rey para que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, atiende a todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Ya no quieren que reine sobre ellos. Actúan contigo como lo han hecho siempre conmigo. Desde el día en que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a dioses extranjeros. Acoge su demanda, pero diles bien cómo mandará el rey que los gobernará. Samuel transmitió a la gente que le había pedido un rey todas las palabras de Yahvé. Y les dijo, miren cómo mandará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará a los hijos de ustedes para que cuiden de sus carros y de sus caballos y corran delante de su carro. Los tomará como jefes de mil y jefes de cincuenta. Los tomará para que trabajen sus campos, para que cosechen su trigo, para que fabriquen sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, sus cocineras o sus panaderas. Tomará lo mejor de los campos, de las viñas y de los olivares de ustedes y se lo dará a sus servidores. Entonces, cobrará el diezmo de sus cosechas y de su uva para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará lo mejor de sus sirvientes, de sus sirvientas, de sus jóvenes, de sus burros y los empleará en sus trabajos. Les cobrará el diezmo de su ganado y ustedes pasarán a ser sus esclavos. Entonces, se lamentarán a causa del rey que se eligieron. Pero ese día Yahvé no les responderá. El pueblo no quiso hacerle caso a Samuel. Le dijeron, No importa, queremos un rey. Así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, irá al frente de nosotros y comandará nuestras guerras. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a Yahvé. Yahvé dijo entonces a Samuel, Hazle caso a ese pueblo y dale un rey. Y Samuel dijo a los hombres de Israel, Váyase cada uno a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.